¿Qué tal YouTube? Excelente noche, ya está anocheciendo aquí en donde vivo Esperando que se encuentren muy bien, como pueden ver por el título del video Hoy voy a estar hablando de la versión de C.H.M.Privé de Carolina Herrera En su versión de perfumes europeos Y bueno, pues para hablar rápidamente de la historia y las notas de este perfume Si he tenido oportunidad de oler el original Que tiene un cuero así muy rico, muy profundo Y un whisky muy realista, incluso hasta agresivo en la salida Fue creada esta fragancia en el año 2015 Los perfumistas, no recuerdo muy bien quienes fueron Algunos dicen que Carlos Benahim Y pues a juzgar por el perfumista Quien quiera que haya hecho el cuero Pues me parece que tiene un poco de vieja escuela por ahí Porque no es un cuero muy moderno Que digamos, es un cuero ahumado, agresivo Profundo Masculino Con una base El cuero está basado, está construido alrededor del alquitrán de Bedul Y complementado por lo que es la nota de Benjuy La resina de Benjuy De igual manera tenemos otras notas como el cardamomo El lavatonca Una disculpa, pues el whisky Que es una nota también muy predominante en esta fragancia Algunas notas aromáticas como lo son el tomillo rojo La salvia Notas amaderadas, creo también por ahí en el fondo Y bueno, pues este perfume es muy famoso por Por esa nota de whisky que tiene, ¿no? Que se conjunta con el cuero Y hacen un aroma muy, muy, muy rico, ¿no? Y luego pues tiene la parte en el secado De la lavatonca particularmente A mi personalmente esta fragancia El cuero que tiene me encanta Pero tengo que decir que Que la dulzura que tiene más adelante no me gusta mucho Y bueno, pues las principales diferencias En esta fragancia de perfumes europeos Perdón Es que el cuero está construido de una manera totalmente diferente Me metí a la página en particular de esta inspiración No me acuerdo que número era Déjenla, la percibo Y sí, copia el carácter este Un poco aromático Pero el aromático no es realmente tan predominante Aquí tenemos aquí el cálido especiado, ¿no? Las especias principalmente el cardamomo El lavatonca en la base, ¿no? Y aquí en este clon de perfumes europeos El cuero Está construido con lo que es el cedro, el vetiver La resina de LMI Que a mi parecer constituyen un acorde De cuero que no es No es idóneo, me parece, para la composición Me parece que le falta profundidad Le falta la complejidad del cuero Porque realmente no me parece mal esta fragancia Solamente que yo no la prefería mucho Dado que el cuero no está tan bien construido Recomiendo esta fragancia Mucho para jóvenes De veintitantos años de edad Personalmente a mi me gustaría mucho usarla Y de hecho utilizo fragancias mucho más maduras Como lo son Givenchy Gentleman de 1974 Y la Polo Verde de Ralph Lauren Y si, pues esta fragancia me parece que Que un hombre de veintitantos años Sin ningún problema la puede utilizar, ¿no? Y la duración de este perfume también es bueno De este clon de perfumes europeos Alrededor de unas seis, siete horas Sin ningún problema Y la proyección me parece que es algo Moderada No es un perfume así Extremadamente gritón Aunque pues sí tener cuidado Otra cosa que me parece un punto débil De este perfume de Siege Men Privé Tanto el original como sus contratipos Es que el dulzor que tiene Lo es algo agobiante, ¿no? Entonces pues me parece que Que sería algo difícil de utilizar En situaciones más de oficina y así, ¿no? Este perfume Incluso a mi me agrada Personalmente mucho más La Givenchy Gentleman de 2017 La Eau de Toilette Que Siege Men Privé Me parece más versátil Y más elegante en general Mejor creada la fragancia Aunque sí los matices del cuero Son muy distintos, ¿no? Pero sí, pues Esta es una fragancia excelente Para citas nocturnas No recomiendo utilizarla en el día Y mucho menos en calor No la usen en calor Por favor Porque es muy agobiante Por lo dulce y lo cálido Especiado Pero sí, pues como les comento Un buen perfume Aunque Pues si quieren un cuero Como les comento así De una mayor calidad Pues les recomiendo ampliamente Conseguir un perfume Original Entonces, pues Este sería La reseña El video de la reseña De Siege Men Privé Les agradezco mucho Por verlo Y les mando un Fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos